No había necesidad de anunciar mi llegado en esa parte de la ciudad Aquí la cosa se va a poner bonica Vale Ahí sin miedo Hala, por tirar la bengala Aquí detrás había un arma dorada Y aquí hay una pista, esto ya lo he hecho Un altar a Claudio, el jugador de fútbol que murió trágicamente en la disco No sé si era el segundo o tercer vídeo Así que bueno, vamos para allá ¡Que beck en "'Kunzán"? ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Para mí, jugador, jugadores! ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! Vale, aquí hay el folleto ese Eso también lo he encontrado antes Vale, decía unas cosas que ahora no dice Me dijo que las favelas estaban llenas de drogas Vale Por aquí salía uno Eso también lo he hecho Venga, majo Vale, a ver Vale, voy a tomarme un tentempié Joder, ya de aquí nada me voy a tener que tomar otro Vale Creo que hemos hecho bastante limpieza ¿Por aquí puedo entrar? No A ver, ¿y por aquí puedo subir? Pregunto No Vale, pues vamos a coger los analgésicos Vamos a continuar No 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 Bueno, menudo alejos tienen aquí. Aquí metido. A ver, examinar las drogas. Cigarettes. Fireworks. Cigarettes. 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 I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Cigarettes. Cigarettes. Bueno, se van a poner más contentos conmigo ahora, eh A ver, examinad que la pide Vale, este es un civil normal y corriente Vale, parece que tenemos que meternos por aquí Ok, pues vamos para allá Creo que falte mucho, ¿no? ¿Ya para encontrar a Fabiana? Así mucha seguridad, tenía que ser el pad de Serrano Desde que estaba en la residente, me preguntaba que no sabía si me quedara en costo y agradezco por su hospital Es solo como que no estaba esperando ¡ drop de aquí! ¡ ¡ drop de aquí! Esa es una pieza de arma, eh. Vale, ya tengo la escopeta corta, de verdad. Vale, a ver, ¿desde dónde me están disparando? Vale, ya lo veo. Ah, vivo el tío. Pues si le metió una buena ráfaga, ¿no? Vale, voy a tomarme un tentempié. Vale, creo que ya te he visto, ¿verdad? Por ahí entre medio. Venga, vamos. Vale, me voy a quedar aquí cubierto. Y voy a acabar con ese tranquilamente. ¿Qué están los ejércitos? ¿Qué cojones? Míralos. ¡Vuelo! 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 Estaba disparando, ¿no? Bueno, parecía que fuera un acto reflejo Creo que tengo que bajar, ¿no? Joder Aquí la que está cayendo por aquí ¡Madre mía! Esto es el Bronx No, no voy a dejar el arma No, no voy a dejar el dinero No, no voy a dejar el dinero ¡Para de llorar! No, no voy a dejar el dinero No hay nadie que morir No hay nadie que morir No, no voy a dejar el negro ¡No, no voy a dejar el negro! ¡No, no voy a dejar el negro! ¡¿Qué?! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Ni! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Incidida! ¡Al reported de este libro ¡No lo sois con el negro! ¡¿Qué? ¡No lo sois llegando por ahí ¡Podemos esto lleno! ¡Nio! 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 ¡Suscríbete a la puta! Aquí estoy de nuevo, con todo el malo rompiendo alrededor de mí, estando por otra mujer muerta que he estado tratando de proteger. Le doy a ti, hermano. Nosotros hemos estado casados por un tiempo corto. Por ahora, ella ha estado muerta más de lo que yo conocía. Yo todavía no había realmente perdido a mí por el negocio de Mona. Pero yo sabía que era solo la tristeza. La insalidad que viene con perder la vida que has construido. Michelle, yo le perdí con cada parte de mi ser. Me odiaba el mundo por no me matar con ella. Y me odiaba por permitir que esto suceda con ella y nuestra pequeña chica. Pero yo sabía que tenía que ir a la ciudad. ¿Para qué? ¿Max Payne? De alguna manera, no pensaba que él me dijo que me ganaba la lotería. Oh, no. Con la última bala, ¿eh? Vale, vamos a ver por aquí que tenemos. Se están escuchando tiroteos, ¿eh? Por ahí. Vale, ya los veo. I was the reason Pasos was here. Splitting without him would be beneath even an asshole like me. Lay down some colon. Uh... 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 Oh... Uh... Uh... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Para! Dios mío. Me sabía que no debería ir allí, y que Pasos debería pagar el precio para mi sentimiento. Desculpe, solo tuviera que decirle adiós. ¿Estás bien? Lo haré cuando llegamos de aquí. Tengo la sensación de esos no eran los únicos que DiMarco envió después. Tengo la sensación, también. Me empezó a preguntar si mi ganancia se acabó de salir de lo que me dijeron que había tenido un tiempo hace mucho tiempo. Por eso estaba aquí. ¡Ahí está! El dinero es mío. si hay algo que hay que identificar el cuerpo ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué es lo que está pasando? He visto un arma por ahí He visto un arma Mierda que estás aquí ya Voy a tomarme algo ¿Dónde estás majo? Ahí estamos Joder 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes energía para un encor? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Vamos! las tropas han llegado DeMarco ha traído un ejército en este trabajo o que le puso una búsqueda suficiente en nuestras vidas para atraer cada contrato que comprense en el mar del norte sí, sí, pero ¿cómo vamos a saber quién es? he? tengo puntos altos todos tenemos puntos altos mira, vamos a dividir la búsqueda bien y bien, ¿vale? ¿vale? eso es todo que se ven, ¿por qué? ¿cómo están trabajando? ponle un parejo casi, estás no ciego no le damos a tirar ningún mando no le damos a tirar nada no, no le damos a tirar nada entonces, si, o.o. ¡Vad. ¡Va a hacer nada! ¡Va a hacer nada! ¡¿Qué es eso?! ¡Va a hacer nada! ¡Senos, no, no! ¡Kill him! ¡Suscríbete al video! Pasos ha dejado un poco distancia entre sí y los goones. Me lo pensé seguir. Escucho a pasos, no sé si me van a venir. No. Eran cosas mías. Vale, vamos a avanzar un poco. Ahí lo llevas en la boca. Ya ni los muertos respetan aquí. Vale, ahí tenemos otra pieza de arma. Vale, genial. Vale, pues una pieza más y me dan la pistola de oro. Vamos a ir a dos pipas de oro, la verdad que tiene su encanto. Tenemos la puerta aquí. Vale, vamos a ver si encontramos algo por aquí. ¿Esto qué es? No, no es ninguna pista ni es nada. Vale, vamos a ver si. No, 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 no. ¿Eres Max Payne? ¿Eres muy divertido? ¿Eres un poco divertido? ¿Eres un poco divertido? ¿Eres Max Payne? Pensaba que era Max Payne. ¿Eres un poco divertido, no? No. Hubo un reprievement. ¿Eres Max Payne? ¿No vemos él? Black, te valen. ¿Vuelve a tu? Vale, vamos a avanzar por aquí Vale, vamos a avanzar 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 Hola Vale Vale Vale, vamos a avanzar Vale, vamos a avanzar Vale, vamos a avanzar Vale Vamos a avanzar Vale, vamos Vale Bueno, hacia donde se supone que tengo que ir Por aquí al lado ¡Ostras! Ese tiro iba... Ese tiro iba para mí, eh No 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 Vale. Vale, ahora. Ok. No doubt. Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, Halfgaz! Turn around! Turn around! Move! Move! Hold it! That way, you fucking jokers. Move! Where are we going? Hey! Please! You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. Your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! No! Fuck you! You killed my son! You fucking spick! Ow! Fuck! God! You killed my son! Dick! No! No! I have to admit I almost felt bad for the guy. Dick! Sure, he had lived a bad life, but I of all people knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself big motherfucker! I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rights. I figured I'd be able to kill my son. I'm getting tired just watching you! Where are you going? I'm dying! I'm dying! You're right? Yeah, I'm fine. Alright, follow me. I'm dying. I'm dying! We're dying, don't you? I'm dying! Waso! You're the one! I'm dying! I'm dying! The one! We're dying! haya gustado y continuamos en la siguiente parte. Hasta luego.